¿Está bronco por ahí la derrota por la forma que se dio, con un gol sobre la hora? Sí, sí, la verdad que sí. Veníamos con otra mentalidad, buscar un partido diferente. Sabíamos que éramos visitantes, pero la cancha no es pensada. Estamos acostumbrados a jugar acá y creo que el arbitraje también dejó mucho, mucho que decir. En el partido más allá que no lo tuvimos a jugar más, sin embargo hay algunas fallas que tienen que nos terminan complicando. ¿Hubo calenturas ahí sobre el final? ¿Cuáles son los fallos puntuales por ahí que la recriminan al árbitro? No, no, lo que pasa es que la mayoría de las divididas por ahí te condicionan cuando te cobran todas para un lado. Eso es complicado porque te empiezan a tirar centro, nosotros sabemos que tenemos un déficit de jugadores bajos y eso nos complica. Entonces las fallas esas de los árbitros a nosotros nos complican mucho. ¿El equipo venía por ahí con una buena racha? ¿Ahora levantar cabeza para la próxima semana? No creo que bajamos la cabeza en ningún momento, tuvimos un tropezón. Venimos como decía, 8 partidos sin perder y eso es importante para nosotros. Nos tocó perder y bueno, tenemos que trabajar entre la semana para el domingo que viene. Muchas gracias.